La alegría del monte También vale para empanar Y has conseguido algo en esta cocina Que absolutamente todos los invitados Que han pasado por el bien me sabe Se vayan súper contentos El gallo sube Hemos empanado la carne en orégano Es para adelante y para atrás Ay, mira, mira, mira Señores, hacer dos cosas a la vez es complicadísimo Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs Para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? ¿Sabían ustedes que al orégano Lo llaman la alegría del monte De la montaña? Bueno, pues además de ser una alegría Es una alegría como condimento En la pasta También en otros guisos Hoy con nuestro chef Con nuestro cocinero Pablo Vamos a descubrir ¿En qué otros guisos? ¡Aloja! Pablo no soy Toma, no sé si echarte un pico de orégano Que tú eres ya la alegría De la montaña De la playa Y de todo Bueno, por favor Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Me encanta el orégano ¿Tú qué haces aquí? Digo, ¿qué haces aquí? En vez de no estar aquí Claro, yo normalmente estoy En la oreja de Manuel Pero hoy voy a estar Aquí a tu lado Vigilándote bien cerca A mi vera No, no, no Vente aquí Que tengo algo importante ¿Por qué estoy yo aquí, Manuel? Eso me gustaría saberlo Porque me siento un poco perdido Pues vamos a ver En otras cosas Porque no te escucho Bueno, pues me vas a escuchar Aquí bien cerca Porque yo te voy a dar Los órdenes hoy Pero vente para acá A ver A ver Hay alguien Que te tiene algo que decir Para que tú entiendas Por qué yo estoy aquí Por qué no estoy así Y por qué sí Si no estoy por un motivo ¿Estás preparado? A ver, ¿qué vas a montar, Luis? Venga, ha llegado el momento Pues llegó el momento, Luis Llegó el momento, Manuel 200 programas No se cumplen todos los días Y hoy vamos a hacer algo Muy diferente Vamos a bajar A la parte de abajo De la casa de Manuel Donde se cocina el programa En las tripas de la tele Venga, conmigo El copes Ay, qué bonito te quedó eso, Miriam Bueno, estamos en una de las salas de edición Miriam es una de las cocineras, ¿verdad? De este programa ¿Qué haces aquí? Venga, mira, pues aquí Mira la cámara Que tiene vergüenza Oye, esta silla que se baja ¿Qué se hace aquí? Pues mira, pues aquí editamos los repos Todo lo que tú grabas Y graba Rebeca Pues aquí lo empezamos a montar Y creamos la historia Ajustamos los fallos Donde tú te equivocas hablando Tú estás más negra, ¿no? Fuiste a la playa ¿Qué va? Cogiste solito, ¿eh? Es de aquí, de quemarme ¿Puedo tocar un botón? A ver qué pasa ¿Qué hiciste? Anda, qué bonito Un blanco y negro Tú puedes conectar mi móvil Bueno, quítalo Que no me gusta Me da ansiedad ese color Podrías conectar mi móvil Por ejemplo, para que se vea Y así sale Miguel también Hola Miguel Por ahí detrás hay alguien de producción No te escondas Bueno, ¿qué te parece Si vemos los mejores momentos De Rebeca y mío? Venga, vamos ¿Te parece? Vamos ¿No vas a decir nada Antes de despedir este vídeo? ¿Y algo bonito? ¿Qué sé? El almogrote está buenísimo Untado en pan Pero hoy nos van a sorprender Con una receta diferente Aquí en Las Palmas de Gran Canaria Al principio gastábamos Dos o tres batatas Esta a la semana Y ahora gastamos 300 kilos Aquí te paso la caña Porque yo hoy Dos huevos Natas Sal y pimienta Y esto para los aldres ¿Tú cuánto mides, Pablo? 2,05 ¿2,05? ¿Qué me siento tan pequeño? Allá voy Empujar para mí, vale Así Ay Dios Salió volando Ay no, salió volando otro Vamos a ver si Vemos algún bonito por aquí Por la zona Donde lo hemos estado Cogiendo estos días Aquí Hoy que por fin Estamos cocinando con cacao ¿Quieren saber Dónde se cultiva? ¿Cómo es la planta? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma? ¿A qué huele? ¿Quieren saber? Pues es Esa ¿Qué tienen ahí detrás? ¿Cuántos kilos de brócoli Pueden llegar a coger? Pues mira En un día Se pueden coger 800 kilos Creo que soy el único cocinero De toda España Que realizo paella de castaña Mi paella de castaña En la caña Buenos días Agustín ¿Cómo estamos? Hola, buenos días ¿Qué tal? Bienvenida Gracias ¿Estamos listos Para recoger cilantro? Sí, claro Por supuesto Ni un limón Ni medio limón Ni dos limones Ni medio limón Ni tres limones Qué diferencia ¿Qué diferencia el cochino negro canario Del común que estamos habituados a ver Que es rosa Te das cuenta de que la calidad de la carne Es mejor Es más jugosa Esto de aquí es Es una bichuelita Esta tiene por ejemplo Las flores todavía Que la está agotando Y viene la bichuela Y mira la bichuelita aquí detrás Pequeñita Hola amiguita Venimos a molestarte Métesela de abajo Mira yo no he cogido ninguno Tengo un pico aquí Oh Y otro aquí Coge un fisco tierra Una piedra Para quitarme el Mira a ver Que quiere que vaya a buscar Una pincha ahora Ese es el hombre Cogemos nuestra hamburguesa De remolacha Qué maravilla Y la vamos a poner aquí Bueno pues yo ahora Si me disculpan me voy Que a ti no me está esperando Juan Carlos Antes de empezar Antes de cocinarme Tienes que hablar de este sitio Que es precioso Estas son unas salinas tradicionales Donde se obtiene Pues la mayor cantidad de sal Que se consume en toda Canarias Y parte de Europa también Proba tú primero Tú primero que me da vergüenza Bueno pues Bueno los dos a la vez Primero siempre invitado El arroz Tiene sabor a castaña A mí cuando me gusta mucho La comida Bailo Así que vamos a ver Vale Y yo canto Estamos en medio de la naturaleza Hace muchísimo frío aquí Llevamos cinco horas caminando Para llegar Ya esto Qué naturaleza Ni que nada Si estamos en el patio De mi casa El animal conoce El animal conoce Total Y a mí se ve que no me conoce Venga vamos a trabajar Y las áreas preparadas con su batata Ya lo quitas muy fácilmente Yo cocino muy bien por cierto Vale Pero te recomiendo que lo dejes enfriar Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate un momento ¿Tú no dices que te ibas a comer una pimienta? ¿No? Sí ¿Yo dije eso? Sí, sí, sí ¿En qué momento? ¿Quiere que me la coma? Más fuerte Dios, más fuerte Ay Mira ahí está saliendo casi Espérate Voy a marcar el corte Dale más ahí Yo al final Va a ser verdad que lo pruebo todo Bueno Vamos a ver Huele bien Aguártame ahí No, no Venga No, no, no No tengo ni idea ¿Así está bien? Así está bien Tú tienes que notar que el plomo está en el fondo Sí, venga ¡Socorro! ¿Cómo era la contraseña de esto? Llegaste a tiempo, ¿eh? Estamos cerrando la urna Es que en relación nosotros estamos poco Como acaban de ver en este resumen Nosotros estamos más en las huertas En los barcos pescando Que me encanta En los restaurantes Y como cumplimos 200 programas 400 reportajes Me he permitido la licencia De preguntarle a los compañeros ¿Cuál ha sido el reportaje? Espera Que más Que más le ha llegado al corazoncito Así que Vamos a ver El reportaje de Moncho Borrajo Vamos a este otro Jesús, qué letra de médico Moncho Borrajo Me debe 5000 Esto lo vamos a obviar Esto lo vamos a obviar Bueno, no son los compañeros aquí Ustedes también A través del WhatsApp A través del 677-91-1980 No se imaginan La cantidad de mensajes Que nos llegaron Cuando se emitió El reportaje de Moncho Bueno, como ustedes lo han pedido Y como nos apetece mucho También Moncho Vamos a poner el reportaje ese Que hicimos en tu casa Qué susto me dio Es doña Carmen La pinté yo Para cuando viene alguien por allí Y dice Coño, ¿quién está la ventana? ¿Vives en Los Ralejos? Sí ¿Hace cuánto? Yo creo que vivo aquí casi 30 años ¿30 años? Sí Me enamoré de una persona de Canarias Y me quedé aquí Entonces ya compré una puerta ¿Viniste por amor? No, luego yo me quedé aquí por amor Y luego ya pues me enamoré de la gente De su forma de ser ¿Y yo me enteré que vivías aquí hace poquito? Ahora lo estoy vendiendo Porque ya es una casa muy grande para mí solo Sí Sí, pero me quedaré aquí No, no Buscaría otra cosita más pequeña ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a estar en casa de Moncho? Pues si me vieras a mí En una romería cantando El aire tiene una pena Y una canción en la vida Ay, me quedé no A ver dónde está Marco Marco ¿Qué pasa, guapo? Qué bonito Qué bonito Ay, qué pasa Ay, qué besito, mamonos Ay, qué cosa Que empieza a llover Corre, corre, Marco Cuando quieras A ver si puedo Y recogemos papitas Y te regalamos ¿Tienes papas? Y lechugas ¿Esto es tuyo, Moncho? Claro ¿De tu huertita? Vete abajo y mírala Yo no me mojo Papas bonitas Cebollas Ajos Perejil Me dejaste muerto ahora Lo malo es que no tenemos papas para darles Si no Una bolsita Ay, dame una bolsita y se las damos Venga Me recuerda a Galicia Decías esto antes, ¿no? Sí, bueno, de hecho Cuando subes hacia el Teide Todas las medianías Mi padre el primer día que vino Dijo, esto es Galicia ¿A dónde vamos, Moncho? Pues vamos al estudio Que es, bueno, no es muy grande Es pequeñito Pero es donde trabajo En donde dibujo En donde escribo En donde estoy casi todo Casi todo el tiempo tranquilo Yo tengo casi 100 exposiciones de pintura Hice bellas artes en Valencia Este es el peñón del puerto de la Cruz Mi madre, pero Pero llevas Canarias ahí Mira, mi niño El drago El drago de los vinos Yo es que como estemos aquí un ratito Me sale un acento que parecó la victoria, mi niño Expones ahora ¿En junio? Sí, en junio El día 15 de junio en la Casa de la Cultura Los Realejos Y espero que esté desde el 15 de junio al 5 de julio la exposición Ahora que estabas diciendo que no paras de trabajar Estás trabajando ahora en Moncho Perdido No, no, Borrajo Morrajo Perdido Borrajo Más Perdido Más Perdido Estoy hasta los catapulines de lo políticamente correcto El otro día conté un chiste Y una señora me dijo homófobo Digo, señora, a mí no, por favor Que lo soy desde hace muchos años En alguna ocasión he leído tu despedida de los escenarios Sí Eso no ha sido así, ha vuelto, ¿no? No, sí, bueno, aquello se hizo porque mi padre tenía 85 años Eso de que su hijo se retirara para cuidarlo No, no le sentaba bien Lo engañé, dije que me retiraba ¿En serio? Y engañé a toda España Y hice una gira retirándome por toda España ¿En serio? Sí, sí Mi padre se lo creyó Morir de un infarto con 91 años, fíjate Y yo encantado de haberlo cuidado y de haber estado con él Mira qué papita ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a ir de casa de Moncho Borrajo con una bolsita? Una bolsita, no, una bolsa Una bolsita Una bolsita Ni que fuera catalán Una bolsita Con papas y lechuga No, una, dos Una pa' Miguel Moncho Hombre, claro Nos vemos Compadre, gracias por atendernos Por abrirnos las puertas de tu casa A vosotros 200 programas, por favor 200 programas aguantándome Y aguantándote yo a ti también Oye, que yo te aguanto Pero es bueno aguantarte Es un aguante de gustito Bueno, pero ha sido para bien Ahora sí, me vas a tener que aguantar aquí Vamos ¿Pero vas a cocinar o solamente vas a alegar? A ver, hoy mi madre va a estar muy contenta Porque voy a demostrar que en 200 programas No he aprendido absolutamente nada Porque yo reconozco que no sabía cocinar Eso sí A mí me gusta ver Yo sé lo que quieren los chefs hacer Pero yo lo voy a intentar Yo te digo que yo soy un manaza Pero yo aquí solo no voy a estar Así que venga, Pablo Pablo Moloni, nuestro chef ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Felicidades por los... Hoy no lo vas a escuchar Felicidades por los 200 programas Hoy lo vas a ver 200 programas ¿Y qué vamos a hacer? A ver, Pablo Se dice pronto A ver, ¿qué me va a tocar? Vamos a hacer un solomillo de ternera empanado en orégano Que también vale para empanar Ajá Con una salsa de mostaza de Dijon Y unas verduritas caramelizadas O sea, que me voy a pringar, ¿no? Vas a... Me voy a manchar Me voy a manchar Me voy a tener que cortar Que triturar Que saltear Eso es que te iba a decir Va a tener que saltear Un poquito Un poquito Bueno, Manuel Hoy va a ser... Pero escucha, escucha Sí A ver, tú tienes... Ya sabemos que tu madre sabe Que no tienes ni idea de... A ver, ni idea tampoco Me hago mis ensaladas Ni idea Mis tortillas Ni idea Me hago batidos de fruta Ni idea Bueno, sí Algo que no se hagan ni idea Eh... A ver, a mí la carne se me da muy bien Bueno Ya sabes que soy más de carne que de pescado Eso siempre Bueno Vamos con lo siguiente Vamos con lo siguiente Venga, a los ingredientes Antes que nada Vamos con los ingredientes La zanahoria La papa Papaya Espinaca Azúcar Mantequilla Chalota Ajo Mostaza de Dijon La ternera Un poquito de nata Tomate cherry Pimienta negra Sal aceite Cebolla Y un poquito de caldo De verduras Bueno, yo Eh... Pedazo de ingredientes, eh Y pedazo de receta Una tonquita Una tonquita Para hacer el ridículo ya directamente Pero no me importa Porque yo por mi equipo Oye, Manuel Mato Yo por mi equipo Mato Otra cosa Otra cosa El programa de hoy Vamos a recordar Porque claro En 200 programas Aquí han pasado Yo tengo que agradecer Absolutamente A todos los invitados Todos los chefs Toda la gente Que ha pasado por este programa Porque sin duda Han estado a la altura Han sido muy generosos Yo estoy súper feliz Realmente con el programa Que hemos hecho todos Con todo el equipo Pero bueno No me voy a enrollar más Porque si no voy y me emociono Pero antes En este programa Aquí estamos tres Pero falta alguien más Porque para el 200 Hace falta un poquito de verbena Meneo Y se sacude Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo El gallo sube Bueno, pero vamos a cocinar O vamos a cantar Pepe Bueno, a ver Pepe estuvo aquí un día Con nosotros cocinando ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Muy bien Incluso de la cazuela De la cazuela Bueno, hoy Pepe no va a cocinar Porque hoy ya le tuvimos Que cantar Hoy viene de cantar O sea que hoy tú tranquilo Que no vas a tener que cocinar O sea que voy a estar de mirón O sea, voy a estar de chivada O sea, mira De mirón Vaya Vas a estar de mirón Que también está muy bien Vas a estar colifial Y te digo una cosa Si tú no has aprendido nada Yo sí he aprendido Porque yo como yo veo los programas Hasta mi mujer ha cogido recetas Pues pumba Manuel, venga Hay que ir a recoger el producto Venga, ¿y a dónde vamos? Porque tengo Hoy no tengo Ángela Dirección Bueno, yo te lo recuerdo Manuel Nos vamos a un sitio que nos encanta A ti y a mí sobre todo A Maspaloma A hoy A Maspaloma Nos pega ¿Dónde vamos a ir un día como el hoy? A Maspaloma A buscar el orégano El orégano Con Rosy Hoy conocemos todos los detalles del cultivo del orégano En Maspalomas, Gran Canaria Buenos días ¿Qué tal, Rosy? Hola, Rebeca ¿Qué tal? Soy Rosy De viveros caniflor Lo más que me gusta a mí De las plantas Es que son muy agradecidas Ves muchos colores A mí me encanta la decoración Sobre todo decoración de jardines Hoy vengo buscando orégano ¿Tienes algo por aquí o no? Sí, tenemos algo El orégano es una planta aromática, ¿verdad? Sí, es una planta aromática Es perenne Es de la familia de las Lamiáceas Pero yo ahora quiero ver la planta en sí Pues vamos a verlo Aquí está el orégano Un olor agradable Muy agradable Esto se debe al clima cálido Que hay aquí en Maspaloma Entre más cálido es el clima Más aroma y sabor tendrá Aunque se dé en todo clima En todos sitios de las Islas Canarias Se puede dar en cualquier lado Siempre que lo metemos en frío La hoja se va a enrojecer Se cortaría en primavera O cuando lo necesites Si lo tuvieses en tu casa Y se deja secar las hojas ¿Y tendría que cortarlo Por algún lugar en concreto? Siempre en los nudos Ah, vale Para que vuelva a crecer Que los nudos de justo Los nudos donde empieza el apoyo floral Si yo corto el orégano ¿Sigue saliendo o se para ahí el crecimiento? Sí, sí, tendría que salir O sea, no tiene ningún problema Porque es una planta perenne Lo podemos consumir así fresco Fresco, en ensalada No solamente beneficioso Para comer Sino que también tiene beneficios medicinales ¿Ah, sí? Sí, tiene muchos beneficios medicinales El orégano en infusiones Es bueno para el aparato digestivo Yo lo que quiero ahora es trasplantarlo Para tener orégano infinito Vale, pues vamos a ello Ya hacemos aquí nuestra mesa de trabajo ¿Qué hace falta para trasplantar una planta? Necesitamos arena gravosa Un poquito de sustrato y tierra Ya está mezclado, ¿vale? Y luego cogemos Y rellenamos Y rellenamos Y rellenamos, ¿no? Así, tal cual Rellenamos tal cual Pues nada, te lo regalo Es para ti ¿Te lo regalas? Te lo regalo Y ya me lo está autorregalando Muchísimas gracias, Ransi El orégano que nos ha llegado De Maspaloma De Maspaloma Qué olorcito, veranito Qué buenos días estamos teniendo En toda Canarias En particular En particular En Maspaloma En Maspaloma Pero bueno Y qué calor hace aquí Tiene todos los invitados razón Cuando dice Cómo se suda, cómo se suda Pues deja que ahora se enciendan los calderos Que ya están Bueno, ya están Como hoy aquí está el pinganillo Aquí lo primero Vamos a empezar explicando la receta Bueno, esperal Primero vamos a explicar una cosa A ver Ustedes dirán Pero qué lío es este hoy Claro, es que Luis García Temprano Ustedes conocen de la tele Es el director de este programa Claro Y habitualmente lo tenemos metido en las orejas Pues hoy se nos ha metido No en las orejas Sino en la cocina Por el programa 200 Así que Vamos a llegar Mira, primero vamos a preparar la guarnición Que tarda un poco Y vamos a pelar la papa Y tienes que vaciarla Vaciar la papa Como buenamente pueda Pero vaciarla con la cuchara Con la cuchara Yo te enseño ahora Bueno, te vamos a enseñar Tú tranquilo Pelar sabe Difícil así como para empezar Vamos a pelarla primero Vale Y yo me voy a poner por la carne Dime qué pelar sabe Luis Sí, yo pelar Mira, ve Yo pelo zanahorias Mira que hacemos Dos, dos Hacemos dos Hacemos dos Dos, ¿no? Dos medalloncitos Yo tengo hambre Tres Vamos a hacer tres Siempre te digo No escatimes No, vamos a hacer Echa, echa, echa Vamos a hacer dos y los partimos Porque si no va a quedar muy Lo guardamos Para luego Vale Dos pedacitos Dos medallones de carne Luis pelando Luis pelando y tirando donde me da la gana En lo que Luis pela tú ya estás sazonando Sazonando Solo eso Sí No le eches ni una gotita de aceite No, ahora se lo vamos a echar ahí Directamente en la parrilla Vale Y luego el solomillo O sea, va directo a la sartén, ¿no? El solomillo va a pasar por aquí Oye, Luis A ver, Manuel, venga Una cosa Tu primera incursión en la comunicación ¿Cuándo fue? Bueno, pues a ver Mi primera incursión Yo, sabes que estudié periodismo Sí Yo nací en Santa Cruz de Tenerife Y yo me fui a estudiar la carrera a Madrid Estudié en la Universidad Complotense Ahí de Madrid Y bueno, yo la verdad es que me fui a estudiar Porque aquí en ese momento No podía estudiar la carrera Tenía que hacer un curso puente y tal Y no me apetecía hacer otra carrera y tal Y digo, bueno, pues voy a Madrid Mis padres pudieron hacer el esfuerzo Y me fui Y yo dije, bueno, pues según termine la carrera Me vengo otra vez para Canarias y tal Yo quería vivir aquí Pero chicos, de repente ya Me lié Me empezaron a salir trabajo Y yo, el primer sitio donde yo trabajé Fue en Telemadrid En informativo Tu primera experiencia fue en una autonómica Como esta Exacto, en una autonómica Bueno, ahí en el telediario Haciendo sociedad Y muy bien Yo era muy joven Tenía 22 años Y además en aquella época Nos dejaban hacer de todo O sea, los becarios Hacíamos entradillas Hacíamos directos Luego la verdad que ahora la cosa Ya los becarios, los pobres Ya no pueden hacer tantas cosas Pero vamos, que yo Genial Y luego ya a partir de ahí Pues bueno, trabajo en todas las cadenas Sobre todo en Telecinco Trabajo mucho en Telecinco En Antena 3 Y bueno, en muchos programas de sociedad Sobre todo Oye, hay un programa Acechando los tomates aquellos cagones Que les llamamos aquí Los chiquititos aquellos Los cherry Hubo un programa mítico En cuanto a sociedad se refiere A ese giro que se le daba a los programas de sociedad Que fue el tomate El toma, que toma, que tomate Ahí fue Tú ahí Tú ahí Vamos Ahí fue la locura Aquí hay tomatera, ¿no? Lo pasabas bien Lo pasabas súper bien Por lo que tú piensas Que es un programa que en un primer momento Bueno, se lo iban a cargar a las dos semanas Porque el programa en principio No iba a ser un programa de Noticias del Corazón Era un programa de otro tipo Y no funcionaba Se lo iban a cargar Y de repente apareció Isabel Pantoja Con Julián Muñoz en aquel momento Y el programa lo petó Pero lo petó de una manera que de repente Claro, todos los reporteros Tuvimos una popularidad que ni nos imaginábamos O sea, ¿alguna vez te llegó a tocar? ¿Pillar a la Pantoja? ¿A la Pantoja? Sí, cubrirla Claro La Pantoja yo estuve Hacerle seguimiento Perdona, yo estaba allí en mi gitana En su casa Durante muchas veces Cuando luego el juicio Con Julián Muñoz y tal Y vamos, en los aeropuertos A ver, Isabel Pantoja He ido a conciertos de Isabel Pantoja Que yo es una cosa de verdad que recomiendo ¿Por qué? ¿Perdona? ¿Por qué, por favor? Pues porque Isabel Pantoja se viene muy arriba Las fans de Isabel Pantoja también Y a ver, es una gran artista Isabel Pantoja Canta súper bien Y aunque no te gusten sus canciones Yo te digo que te subes al escenario Bueno, termina así Mira, importante Viste lo que he hecho con el orégano, ¿verdad? Oye, mira la papa Yo vengo a hablar La estoy un poco descuartizando Ahora vamos a vaciarla Hemos empanado la carne en orégano Vale Vamos a vaciarla Fíjense que nuestro ingrediente principal Es principal, de verdad Porque no tiene un papel secundario en este plato No, no, en este plato Es casi con el que vamos a sellar la carne O sea, que la empanamos con eso Ni con pan rallado Fíjate Luis Que lo que hizo Pablo fue Primero cortar los lomos de solomillo Echarle sal y pimienta a sazonar Y luego empanar En lo que tú has cortado Una papa, compadre Bueno, es que estaba hablando Estaba contando mi vida Bueno, toma la segunda Venga Oye, tus padres En esto de tu vida Tus padres Cuando les dijiste que querías hacer periodismo ¿Realmente te apoyaron? Lo digo porque no era una profesión Que en aquel momento tuviera tanta salida O sea, es que pasa Que yo era un niño Y más sabiendo que no había universidad aquí Yo soy realmente un niño de vocación O sea, yo desde pequeño Tenía claro que quería ser periodista Y que me gustaba la televisión Yo grababa con una videocámara A mi familia En los veranos Porque bueno Mi padre es de Ico de los Vinos Y mi madre es de León Yo soy una mezcla Una mezcla, ¿no? Y entonces los veranos Íbamos al pueblo de mis abuelos Y yo grababa a mi familia Recuerdo que había un programa Que se llama Su media naranja De pareja De Jesús Puente Y yo ponía a mis abuelos Les hacía preguntas En plan de que Bueno, pues lo que eran un poco Los buscopares Y todo eso y tal Entonces a mi madre le encanta A mi madre le encanta mi mundo Mi padre, bueno Pero le da un poquito más pereza A ver, papá ¿Te da pereza este mundo? Pero bueno Pero es verdad que siempre Siempre me han apoyado muchísimo Toda mi familia Y ya Yo ya vacié las papitas Ay, mira que yo lo quería hacer Y vamos a ponerlas Bueno Así a esa Pero claro Si no terminas de pelar la papa ¿Cómo vas a vaciar? Oye, mira Una cosa lleva a la otra, Luis No sé si te das cuenta Hay quilar Hay quilar, eh No es tan fácil, eh Porque decía la gente Hay que hacer las dos cosas a la vez Es verdad Ya Señores, hacer dos cosas a la vez Es complicadísimo Oye, una cosa, Manuel Sí Ahí tenemos Como vemos cómo está sellando la carne Pero ha llegado el momento Porque hoy yo quiero que repasemos Con todos nuestros espectadores La cantidad de invitados Que han pasado por estos 200 viernes, ¿sabes? Muchos Muchísimos artistas Cantantes Periodistas Modelos Y yo quiero que Vamos a ver la primera tanda Yo pelo, eh ¿Vale? Mientras pelo Asechamos Tú continúa, Pablo Y venga, vamos a acechar Vamos, prea Pues aquí estoy En casa de Manuel Artiles Que me ha invitado a cocinar Estoy en la cocina de bien, ¿me sabes? ¿Se pueden creer Que Manuel Artiles me dijo Vente a mi cocina Que íbamos a cocinar Y me tiene aquí Con estos ingredientes? ¿Pero tú qué haces aquí? Vamos a cocinar Eso digo yo Con nuestro Para eso vengo Con nuestro chef Carlos Castilla Me voy un momento Y te buscas otro chef ¿Cómo es esto? ¿Ustedes se pierden? O sea, se pierden Adrián Rosales Vamos a hacer Unas tostitas de carnaval ¿Tostitas de carnaval? Mira, perdona Pero yo no puedo mantener la compostura Mira, es tíbalis Que le bien peladas papas Pero no están vivas Llega hasta el final Y haces un toquito Mira Oye, se ve que tú tienes muñeca, ¿eh? No es la primera, ¿eh? Venga, ya te vale, ¿eh? Una, dos y tres Bien Ahora Un poquito, ¿eh? Bueno, déjalo Lo he conseguido Eso es A mí lo que me gusta ahora es el Vamos No os preocupéis, chicos Que yo aquí vengo a cantaros lo que sea Y a cocinar lo que sea Carnavaleando Todo el mundo Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Seré siempre loca fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Todo el mundo pa' allá, pa' allá, pa' allá Todo eso, dilo Por medio peso ¿Ve cómo cantó? Qué orgullosa tiene que estar mi abuela Viéndome aquí con ustedes Haciendo la comida Masajear, Carlos Perdona El pollo es Masajear el pollo Tipo Juliana O tipo Tirita Juliana no la conozco Qué mala eres Ah En aquel entonces no me dedicaba para nada al mundo de la moda Soy fisioterapeuta O sea que te enrollaste con tu manager Sí A mí me gusta hablar mucho de la ley del esfuerzo Nadie te regala nada No me lo puedo creer ¿Te gusta la cocina? Me encanta la cocina ¡Matico, zafa! Cuidado con los dedos Sí, no, no, no te preocupes Pepe, pepe Pepe, pepe, pepe Venga, pepe, venga Amo la vida y cuando alguien se va lo que te enseña es que tienes que vivir más todavía tu vida Mira, si algo me ha dado la maternidad es que me ha hecho una ñoña, eh Mira ¡Qué alegría! Me van a mandar mensajes, ¿están bien? ¡Ah! En este momento, quiero que me dé uno de esos cuchillos para yo. Ha buscado el vídeo que más vergüenza me ha dado a posteriori. Este programa es de guardar y repetir. ¿Me lo ha pasado a Rábano? ¡Ay! ¡Qué poquita gente! Bueno, y todavía esto no es nada porque quedan más personas todavía. Puñado de personajes, tonga de personajes. Y yo, Manuel, me vas a permitir que te diga algo. ¿Te han pasado por poco a este trocito de la tele? Mira, yo sobre todo de lo que estoy más orgulloso es que tú sabes que muchos de los invitados, bueno, la mayoría como yo que no saben cocinar, ¿vale? Venían, tú veías que muchas veces venían así, como de repente. Y has conseguido algo en esta cocina que absolutamente todos los invitados que han pasado por el bien, me sabe, se vayan súper contentos. Yo hablo prácticamente con todo el mundo. Me escriben, cuando ven luego los programas, por favor, qué felicidad, qué bien nos han tratado, con qué cariño. Y eso no es tan fácil, tú sabes, en la televisión. Y tú eres muy responsable de todo eso porque has conseguido sacar... No, no. Y el chef, por supuesto. Los chefs, por supuesto. Pero de verdad, Manuel, has conseguido... Gracias, Luis. ...que los invitados se relajen y sacarles, bueno, muchísimos titulares. Porque aquí la gente se abre como si fuese de repente el psicólogo, el diván ahí, tirado. Pues vamos a sacarte titulares, venga. Bueno, pero antes nos vamos a ir con Cristina, ¿eh? ¿Ya? Sí, nos tenemos que ir con Cristina. Qué velocidad tiene esto hoy, ¿eh? Que hay muchas cosas. Venga, da paso a Cristina. Pero no te vas a librar de lo que te quiero preguntar. No, no, a ver, a ver. Cristina, Cristina Ruano. ¡Ja, ja, ja, ja! El orégano es una hierba aromática con un aroma y un sabor muy buenos que nos sirve como condimento de muchos platos y además tiene muchas propiedades medicinales. El orégano nos ayuda con los problemas digestivos como digestiones pesadas o gases. También tomado en infusión nos sirve para catarros, bronquitis y afecciones respiratorias y para dolores menstruales. Y por último también combate parásitos intestinales. Ahora que estamos en verano podemos tomar una cena muy fresquita a base de tomate, aceite de oliva y orégano. ¡Chaca, cha! Ahí estaban los beneficios del orégano en el que hemos empanado los dos pedacitos de solomio. Vamos a repasar un poco, mira la carne. Fíjate qué pinta tiene. Le falta, la carne le queda cinco minutos de horno, pero ya está marcadita con su orégano. O sea, luego va al horno, ¿no? Una vez que le hemos marcado, luego va al horno. Y la papa que había pelado. Y la papa que no vació Luis está aquí. La que ha tardado tres horas en pelar. La que nunca peló y nunca vació está aquí ya. Entonces, ahora vamos a ponernos con la salsa. Es que claro, nos hemos puesto a alegar tú y yo, es que es verdad. Vamos a ponernos con la salsa primero y luego sin más alegar. Como yo tengo nadie que diga, venga rápido, que se nos va el tiempo, nos ponemos con la cena. Vamos a picar un poco de cebolla, cebollita picada y vamos a hacer la salsa. Vale, a ver si yo ahora pico la cebolla. Con el cuchillito. Con el cuchillito, ¿no? Con este, con este. Ah, con el cuchillito. Con el cuchillito. Con el cuchillazo. ¿Cómo quieres que te la corte? Pues mira, así, finita. Vale. No, pero deja que lo haga él. No, deja que lo haga él. Manuel, vale, pero vamos a ver. ¿Qué él tiene más aquí? ¿En brunoise o en julio? En brunoise, en brunoise. Venga, a ver. A ver, ¿qué corte vas a hacer? Y luego después de, vale, y lo siguiente luego la papaya. Y la vamos a poner ya que era melizar la... La papaya. La papaya la vamos a poner a melizar. La papaya, el tomate cherry y la chalota. Luis. Vale, Manuel, ya hemos explicado la receta. Te pregunto, te pregunto. Luis, ¿algún personaje con el que te hayas sentido incómodo cuando has tenido que grabar en la calle o en algún plato? Hombre, pues con muchos, evidentemente. ¿Y no alguno? Pues mira, incómodo. Vamos a ver, uno de los personajes que a mí más me aterrorizaba, lo típico de, ¿en serio tengo que ir yo a entrevistar a este señor? Por ejemplo, Javier Bardem. Javier Bardem, el actor, marido de Penélope Cruz. Hombre, pues porque para empezar, a él no le gustan mucho las cámaras, no le gusta que le pregunten prácticamente por nada y sobre todo porque están siempre a la defensiva. Le pasa también a Miguel Bosé, que a mí como artista me encanta. A mí Javier Bardem, evidentemente, como actor me encanta. Bueno, soy un enamorado de Penélope Cruz. Penélope, afortunadamente, antes también estaba como un poco así y poco a poco ya cada vez es verdad que es mucho más cómoda, se siente más cómoda. Y a ver, yo siempre digo, hay muchas maneras de preguntar. Yo siempre como reportero, yo tenía claro que la educación primero era lo primero. Luego yo siempre he sido una persona muy irónica. Me gusta siempre como darle la puntilla y sacarle la sonrisa al personaje. Pero yo realmente que nunca he tenido ningún problema con un personaje. Otra cosa es que me dijese, paso de contestarte o saliera corriendo. Oye, ¿y el personaje que más te ha calado? ¿Qué te ha sorprendido? Que tú pensabas, bueno, un personaje, una africada y que al final dices, Dios mío, me ha sorprendido esta persona. Qué buena gente. A ver, tú sabes que yo era muy amigo de la duquesa de Alba, que en paz descanse. Yo le regalé una vez unas manoletinas. Ella te trataba del tomatito, con mucho cariño. Sí, éramos tanto Miquel como yo sus tomatitos, ¿vale? Y es verdad que cuando ella estaba ya, pues bueno, a punto de fallecer, estábamos allí en el Palacio de Liria en Sevilla. Y bueno, la estoy destruyendo directamente. Bueno, a ver, aunque sea tu jefe me puedes decir la verdad. He hecho un desastre porque estaba pensando en la duquesa y en la cebolla. ¿Te ha faltado llorar? Lo único, pero... Tiempo al tiempo, igual... No, es que no soy de llorar con la cebolla. Aquí tenemos la cebollita y el ajito, que es la base de nuestra salsa de mostaza. ¿Y entonces para qué está picando el más cebolla? Porque está tardando mucho. Para que se me vea, ¿no? Aquí parece que es Dios mío, Luis, de verdad. Y aquí vamos a caramelizar un poco de... Miren cómo queda. Vale, la mantequilla ahora va a la sartén. Y la mantequilla por el otro. Vamos a caramelizar la sartén. ¿Y ahí qué vamos a echar en la sartén? Vamos a echar la mantequilla, el azúcar, la zanahoria y la chalota. ¿Y la papaya? Un poquito más tarde para que no se nos deshaga. Vale, Manuel, pues vamos a aprovechar mientras estás ahí con la mantequilla. Sí, estoy dejando que se derrita un poquitito. Voy a hacer un poco así para que vea... Eso no es mi madre. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se llama tu madre, Luis? María Teresa. María Teresa. Muy bien. ¿Qué me ibas a decir? Pues que vamos a seguir viendo invitados, porque no solo han estado invitados en este plató, sino tú también sabes que nos han enviado muchas recetas, muchos vips, desde sus casas y desde sus cocinas. Vamos a recordar. Venga, vamos a verlo. Muy buenos días desde aquí, desde Benidorm. Vamos a empezar ya a preparar la receta. Es una receta sencillita. Y les voy a explicar lo que tengo preparado para ustedes, que son solomillos de pavo rellenos. Hoy desde mi cocina te voy a dar uno de mis truquitos más infalibles para pelar ajo. Aquí me pillas preparando un poco de bacalao con verduras. Cogemos la cebolla, la sumergimos en agua bien fría, ¿vale? La dejamos unos segunditos y luego ya podemos picar la cebolla sin temor a que nos lloran los ojos. Si me invitas tu programa te voy a dar muchos trucos. Me gusta bastante la carne picada de vacuno y cerdo y la pongo hasta que se dore. Ya prácticamente está cocinado, la pongo y el consejo de la abuela. Nada, Manolo, ya tenemos la paella terminada, nos vamos a comer. Y yo lo voy a probar, con su permiso. Buenísimo, bien me supo. Pues nada, te mando un besito muy, muy, muy grande. Este mensaje es para poner el artil de parte de Quique Pérez y para que ya diga a la audiencia realmente que él no sabe cocinar. Bueno, vamos con la receta. A ver, hemos echado la papaya, ¿no? Hemos echado la papaya, la cerro y la chalota que estamos caramelizándola ahora mismo. Ajá. Si quieres animarte. Y solamente, venga, saltea, Luis. Con un poquito de mantequilla y un poquito de azúcar. Venga, saltea. Mantequilla, azúcar y todos esos ingredientes que haré la cebolla. Es que a mí siempre me encanta cuando... A ver, Luis, es para adelante y para atrás. Ahí, ya está. Por otro lado, tenemos la papa que la queremos al dente. Y aquí ya, que yo adelanté un poco, cebolla, ajo, la mostaza y el caldo. Si quieres ponerle tú la natita, venga. Venga, vamos a echarle la nata. Venga, la nata que se la echaríamos a... Que soy muy goloso. Y la espinaca también la vamos a echar. Vale, la nata, ¿dónde? Aquí. Aquí. Vale, una cuchara. En el caldillo creo que vale. Para que él nos ligue. Bueno, sí, para que quede un poquito más espeso también. Ahora tiene que reducir. Y vamos a ponerle también... Vale. Hoy vamos a hacer una salsa. Venga. Las espinacas. No, ponla ahí, venga. Vale, y ahora dejamos que se vaya guisando en esa salsa que hemos preparado. Con muchísimo cuidado. Esto es muy yo. Qué bueno. Derramar las cosas. Siempre me mancho, siempre ensucio en la cocina. Es normal. Qué buenos olores, ¿eh? Por un lado, ese de las espinacas. Vamos a ponerle un poquito de sal. Salita. Y esto, ¿cuándo iría al horno? Esto iría al horno... Lleva 4 o 3 minutos de horno. ¿Tú cómo lo ves? Vale, yo veo que mientras esto se termina haciendo, ¿vale? Es el momento de ir a ver otras recetas con orégano. Estarán de acuerdo conmigo en que es complicado que el orégano sea el protagonista absoluto de un plato, pero siempre tiene un papel muy importante donde participa. Estamos entajados en el sur de Tenerife para cocinar al intenso y poderoso orégano. Entonces, Yasmina, vamos a hacer una ensalada. Podemos decir muy, 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 muy. Muy aromática. Súper, ¿no? Súper aromática. Que tiene, por supuesto... El orégano. Oye, antes de que te vayas, te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué se llama Taba y Barril el restaurante? El restaurante Taba y Barril porque antiguamente Tajao se llamaba Taba y Barril. ¿Ah, sí? Sí. Hola, me llamo Yasmina, soy la dueña de Taba y Barril. Llevo 13 años con el restaurante. Era trabajadora, pero ahora soy la dueña. Y me encanta que los clientes salgan con una sonrisa en la cara. Vamos a cocinar al aire libre, Yasmina, con esta piedra charnera preciosa. Precioso el paisaje. De Taba y Barril. Primer paso. El tomate. ¿Qué vamos a hacer? Te quitamos el pezonito. Lo vamos cortando en rodajito. Gruesito, ¿no? Oye, te iba a decir una cosa. ¿Esta gente no trabaja o qué? No, venga, a trabajar. Hay una jefa ahí infiltrada, ¿no? Sí, sí. ¿Quién es la jefa? La jefa es la peor. ¿Tú sabes lo que me dijo antes? Yo no quiero chinchar aquí, pero me dijo, yo soy la propietaria de ella. Después hablamos, Yasmina. Venga, venga, chicos. Nos ponemos aquí todos, ¿no? Sí, sí. En equipo, todos. Venga. El quesito de la tierra lo cortamos en taquitos. Vale, y ahora un poquito de frutos secos. Almendras, pasas, frutos glaseados. ¿Ves eso en mexicano? Frutos glaseados, ¿verdad? Frutos glaseados. Y mucho orégano. Aquí sí lleva orégano en esto, ¿no? Sí, sí. Hay que molerlo bastante para que quede... Que tropiece. Que tropiece. Que él tropece. Ahí no. Ya me... ¿Qué? Me quedé... ¿Te tropezaste? Sí, me tropecé. ¿Ves? Venga, José. Ayúdame, ¿eh? No, ya está. Casi está. Venga, venga. Un poquito más. Venga, venga. Miel y vinagre de Modena. Después de un día de maceración, ¿ves cómo queda? Pues le echamos los frutitos secos sin miel, ¿vale? Porque este es el que le va a dar el toque. ¿Cuántas vienen saliendo de estas al día? ¡Uf! Muchas. Muchísimas, ¿eh? Y algunas más. Bueno. Ah, ya van a... Ah, ya vamos a pinchar. Pues al ataque. ¿Qué te parece, José? Está buenísimo. Tienes que coger el... Esto está hasta para mojar pan, ¿eh? Sí, sí, sí. Felicidades, equipo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, José. Y a ver cómo ha quedado nuestro solomillo. Bueno. ¡Tachán! Al orégano, ¿eh? Al orégano. A mí me gusta más bien poquito hecho. Así que lo he encantado dejar. A mí me gusta un poquito más hecho, pero bueno, que soy yo, que es que soy así, necesito todo por vuelta y vuelta. Bueno, luego, si no quedas contento, sabes que le podemos dar una pasadita. No, no, tú sabes que yo soy con lo de la comida. Yo no sé hacer nada, eso sí, yo sé los platos que quieren el bien, me sabe. Yo voy a emplatar, ¿eh? Yo voy a emplatar. Bueno, a ver. Y a mí Pablo me conquistó, porque Pablo no iba a estar aquí. De repente, el chef de Antonio Banderas, en un reportaje, en un cocinero a Melanie, y fíjese qué pedazo de cocinero. Mira dónde acabamos. Y no solamente el de Antonio Banderas, recuerda que el de la famosa actriz Melanie Griffey, Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Pero bueno, no solo a Pablo, yo le quiero agradecer, aprovechar, Manuel, a todos los chefs de los hoteles Escuela de Canadá que han pasado por aquí, que han cooperado con ellos. Es un placer, la verdad. Si empiezo a decir los nombres, seguro que me olvido de alguno. Sí. Abel, Alejandro, Roberto. En 200 programas. Patricia, Javier. El programa de televisión, yo creo, de todo el país que más cocineros ha tenido. Y ustedes lo están soportando bien, ¿verdad? Súper bien. Además, lo que dijiste antes tenías razón. Artiles te hace sentir como en casa. Y tú también. Y la verdad que venir aquí es una gozada. De eso se trata, que es lo que queremos. Venga, vamos a cortar ahora el corte. Mira cómo quedó, que es importante. Fíjense que esto es la parte que a mí siempre más me gusta. Cómo cortamos la carne, cómo vemos el pescado por dentro. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y qué buen pedazo de solomillo. Con el orégano, la papaya, la charrota. Esto lo has hecho por Ángela, ¿no? La realizadora. Colocarlo de esa manera para que... Sí, porque Ángela siempre... ¡Colóquenme! Hombre, es que esto siempre, Ángela, nuestra realizadora, que ya saben que yo la quiero muchísimo, que es como mi mano derecha en este programa, siempre digo, Ángela, los emplatados para ti. Que se vea, que se vea. Los manteles, los platitos. Tiene buen gusto, ¿eh? Tiene buen gusto. Tiene muy buen gusto. Bueno, mientras Pablo termina... Sí, y vamos recogiendo. Vamos recogiendo. Todavía faltan invitados que han salido en el viernes, ¿sabe? ¿Todavía? Todavía. Venga, vamos a recordarlos, vamos a recordarlos. Preocupación por el paradero del popular presentador de Televisión Canaria, Manuela Artiles, que en el momento de su desaparición iba en busca de una papaya. Gambas, gambas, no tenemos. Pues entonces las tengo que poner las gambas. ¿Vienes a cocinar? Bueno, si me dejas. Best tonight, weee. Sí, es que sí. Un cuidado con el dedo. Venga, ahora sigue, pica. Sigo contando. Pico aparte, claro, claro. Quiero vivir, chas, chas. Quiero volar, chas. Estamos trabajando de pendiente. Llega el jugador a buscar la ropa. Y pumba. La música la hago por pasión, por amor. Cochiquetun, 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 cochiquetun. Tensión, tu hija, Gabriela. Mi Venezuela y por fin el sueño realiza. Zetas, con los Zeta, Zeta. Marco María. Ah, que te pensaba que te iba a librar. Pero lentamente, Vicky. A ver si nos bañamos. Se avecina borrasca. Mar Torres. Oye, ¿qué pasa? ¿Pero tengo que hacerlo todo yo o qué? ¿A ustedes quién les viste? ¿A ustedes de quién se viste? Pues a mí a Mancio casi siempre. Con los cuchillos, ¿qué tal te manejas? Bien. Ahora sé. Tengo chernes para ti. Aquí tiene, Gacampo. ¿Qué? Que hoy va a cocinar. Solo eso. ¡Eleuu! Pum, 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 pum. Mira, mira. Yo no tengo miedo a nada, ¿verdad, abuela? Tú lo sabes. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Que hoy vamos a cocinar con Pablo salchichas. Masta, de verdad parece, parece bueno o no, parece informativo. Lo he visto. Ramos, ¿eh? Pero este es de los originales. Sí, sí. Porque siendo tu dueña no va a importar nada. Bravo, te vuelvo a repetir por tu falso e infame juramento. Tú, 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 y lo hacías tú y va. Y la canción se titula, ¿qué tienes tú? Soy el as de corazones que va a cantar. A mí me da que no queda ninguno. Estás, estás co... Gracias a bien, me sabe. Enhorabuena, porque no me pierdo uno. Hay maricarme. Maricarme. Y su muñeco. Y su muñeco. Bueno, cuánta gente, gente de esta casa, por favor, de la televisión canaria, que yo les quiero agradecer a todos ellos porque han estado, bueno, maravillosos. Bueno, ya con esto. Solo probar, eh. Bueno, ya probar, venga, presentar los ingredientes. Bueno, por favor, maestro. Bueno, aquí está. El solomillo empanado en orégano con salsa de mostaza, de billón, papaya, zanahoria caramelizada y la papita famosa. La papita famosa que no hizo. Bueno, pues apuntamos y a la vuelta probamos. No has hecho nada, eh. Es que a ver, Manuel, es que... Solo dirigir. Te has metido en la cocina. Dirigir, ser invitado, presentar vídeos, esto es más complicado. Vamos a apuntar y luego lo probamos. Tinto baboso de la Hortava. ¡Qué maravilla! Para brindar por estos 200 programas que hemos compartido con todos ustedes. Y hay que probar la carne con la papita que ha pelado Luis. A ver, ¿quién empieza? Tú, Luis. Tú, tú. Abo hoy los honores. Oye, la salsita, qué tierno es ese solomillo. Sí, totalmente. A ver. Prova un poquito la papa, Luis. La famosa papa. La salsita me encanta. Me gustan a mí las papas, además. A ver, a ver cómo está eso. Qué rico, ¿eh? Sí. Oye, Pablo, ¿eh? A ver. Delicia, Pablo. Normal que se queden encima todos los invitados como... Mmm. Mmm. ¡Oh! Gracias por ver el video.